¿Qué es el PRI? Bueno, volviendo a la pregunta que me hace Sergio de que si el partido desaparecer, yo creo que Pedro Reyes no lo va a ver. Así te lo digo con toda franqueza. A lo mejor muchos hablan porque Quintana Roo baja la votación, porque Quintana Roo, pero ellos estados, somos, hasta ahorita somos en dos estados, somos gobierno del estado. Eso sí es una realidad. Entonces teníamos estructuras, tenemos, y la gente sigue votando por nosotros. En la última elección sin presupuestos y solamente con prerrogativas, nadie vino y nos dio porque como es una elección para diputados, intermedia, pues mucho a nadie le interesa ayudar. Esa es la verdad. Y bueno, nosotros tuvimos los votos, 34 mil votos aproximadamente, que creo que fue el resumen total. En el estado, esos son los votos que tuvo el PRI en Quintana Roo. Sí, pero sin estructuras millonarias y mucho menos. Eso fue lo que tuvimos. Y solos, que eso es importante. La gente quería, mucha gente opinaba, no, vamos solos, vamos solos. Ok, ok, bueno, ahí está. Pues bueno, tampoco nos ayudaron mucho. Todas esas voces que decían que fuéramos solos, tampoco nos ayudaron mucho. ¿Qué viene ahora? Pues viene ahora que se anda por ahí en la mesa y andamos viendo, porque pues uno también ve lo que está pasando y cómo se están comportando las circunstancias. Bueno, ¿qué? Posiblemente haya una gran alianza. ¿Tiene una gran alianza con el PAN? Con muchos, yo no quiero poner nombre de partidos. ¿Especular? Sí, especular en eso. Pero yo lo que veo es una gran alianza.